... Última hora, multitudinaria pelea de dos grupos de jóvenes en las inmediaciones de la Plaza de Belén María... ...donde se celebra el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria... ...una pelea grabada por algunos vecinos de la zona donde no faltaron golpes, patadas e insultos... ...en el primer fin de semana del Carnaval de la capital, luego le contamos cómo acabó todo. Y estas imágenes nos llegan desde la isla de Tenerife, una brutal pelea ocurrida en el intercambiador de guaguas de Santa Cruz de Tenerife... ...entre los vigilantes de seguridad y un usuario que supuestamente habría acosado a una menor. Las opiniones están divididas entre los que creen que actuaron correctamente y los que piensan que los guardias se excedieron. Yo lo veo desproporcionado. Ese tío estaba acosando a una chica, me parece perfecto. Fatal. Y en medio de la calle, no sé. Esto es desagradable en todos los sentidos. Así desalojan un edificio de ocupas en el sur de Tenerife. El dueño del inmueble decidió contratar a una empresa de mediación. Una empresa que los desaloja, como ven, tirando todo por la azotea. ¿Es legal lo que han hecho? ¿Cuáles son los límites? Hablamos hoy en el programa con las dos partes de este conflicto. Y alarma en Tenerife porque en menos de un mes han desaparecido cuatro personas. Nadie sabe absolutamente nada de ellos. Es como si se los hubiese tragado literalmente la tierra. ¿Qué está ocurriendo y cómo es posible que haya tantas desapariciones en tan poco tiempo? Primero acertó el décimo premiado del sorteo del niño. Luego nos sorprendió con un número de escapismo delante de toda Canarias. Y ahí lo ven porque ahora el mago CERAC vuelve con la idea, señoras y señores, de dejarnos con la boca abierta. No se lo pierdan. Lo están viendo un chicharrero. Decide sacar dinero en un cajero y se encuentra 700 euros olvidados. Y si les digo que en lugar de quedárselos se los devolvió a su propietario, ¿qué pensarían? Sí, como lo oyen, pero hoy les preguntamos a ustedes qué harían. ¿Se lo quedarían o lo devolverían? ¿Lo dejaría yo o lo devolvería? Si me lo encuentro y no hay nadie alrededor. Entregarlo porque probablemente le haga falta a la persona. Si está en la calle, es mío. Yo lo devolvería porque la culpa me comería viva. Y hay otra imagen muy, pero que muy curiosa en Canarias. Un semáforo que se ha convertido en muy viral en toda la isla. Y ha convertido a los gran canarios en ganado. Lo que oyen, cuando cruzan la acera, se escucha el sonido del cencerro, creando todo tipo de opiniones. Luego les explicamos exactamente dónde está ubicado. ¿Cómo se siente al pasar con un semáforo de Cajoro? Como una vaca. Venía por ahí diciendo, ¿dónde está el rebaño? Hombre, te sientes un poquito ovejita o cabra, ¿eh? Esto parece que es el tema de un rebaño, un ganado. Me parece que te están tratando como una cabra. Subimos ya la temperatura de la tele a 25 grados, domingo 28 de enero, recta final de este arranque de año de 2024. Y ya lo saben, a esta hora nos encanta abrir nuestra particular ventana para contarles absolutamente todo lo que está pasando en el archipiélago. E historias muy impactantes e interesantes como la historia de los lagartos gigantes de la isla del meridiano. Y, Tiel, ¿qué está pasando a esta hora en el hierro? ¡Qué feliz te veo! Pues decir es que estamos rodeados de una especie única en el mundo que se da aquí en Canarias, concretamente en la isla del hierro. Estos lagartos gigantes, y fíjate, Tiel, me está mirando, yo creo que con una mirada, podríamos decir, amenazante. Son espectaculares y yo los tengo aquí al lado. Estamos en el santuario, en el lagartario, pues donde vive esta especie. Me acompaña Miguel Ángel, es biólogo y responsable del lagartario. Oye, ¿qué peculiaridad tiene este lagarto gigante del hierro? Bueno, estamos viendo una especie que es única, la joya de la biodiversidad de la isla del hierro. Una especie que está amenazada en peligro de extinción. El lagarto gigante del hierro que alcanza unas tallas superiores a los 60 centímetros de longitud total. Y además esas manchitas amarillas, esos ocelos que llamamos nosotros, que son los que le identifican a la especie, ¿no? Aparte de ese color negro, pardo, negruzco que presenta. Tú lo has dicho, está en peligro de extinción. ¿Cuántos ejemplares hay ahora mismo aquí en este lagartario? Bueno, en el centro de cría y cautividad ahora mismo tenemos 159 ejemplares. Algunos han sido capturados en el hábitat natural, que son los progenitores. Luego tenemos una parte que utilizamos como animales científicos para reproducirse. Y otra parte, como estos, por ejemplo, que son los que tenemos expuestos al público que viene a visitarnos. En este caso estos son machos, ¿verdad? Porque hay más machos, me comentabas, que hembras, ¿no? Que ese es un poco uno de los problemas, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, el número de hembras que tenemos en el centro ahora mismo es inferior siempre al de machos. Entonces las cuidamos con más, digamos, con más hemeros, ¿no? En este caso ahora mismo, como no ha llegado la reproducción, los machos y las hembras están separadas. En este terrario de visita tenemos exclusivamente machos, ¿no? Que son los que se exponen al público siempre. ¿Qué cuidados reciben estos lagartos, pues, para que sigan desarrollándose y produciéndose? Bueno, pues, seguirían un poco los criterios que desarrollamos relacionados con una buena alimentación de las plantas que ellos suelen utilizar como fuente de alimentación. En este caso la tedera, el verode, el cerrajón, etcétera. Algunos insectos, sobre todo los que son animales pequeños. Luego vigilamos la presencia de enfermedades, de parásitos. Tenemos un veterinario que los puede visitar nuevamente una vez al año. Un poco, pues, lo dicen las condiciones sanitarias en las que están y o de higiene. Un poco, digamos, con vistas a que la especie puede ser recuperada y esos animales que nacen en cautividad pueden, de nuevo, ser liberados al medio natural. Miguel Ángel, yo los veo aquí tranquilos. Deciré, no sé si me voy a atrever a coger uno de ellos. Yo sigo aquí con Miguel Ángel, sigo aquí socializando con ellos y vamos a ver si me atrevo en la siguiente conexión. Bueno, vamos a ver, luego volvemos contigo. Y de la isla del Meridiano saltamos directamente a Gran Canaria a una fiesta, señoras y señores, con una gran tradición. Carlos, ¿qué está pasando en Balsequillo a esta hora de la tarde? Deciré, pues, que me he venido hasta Balsequillo, efectivamente, concretamente hasta Las Vegas, porque se está celebrando la fiesta del almendro en flor, una de las fiestas más antiguas de Gran Canaria. Y quiero que veas esto, porque se está haciendo la demostración ahora mismo de la trilla. Y como verás, tiene algo a simple vista muy diferente, que es con caballos. Conmigo se encuentra Lorenzo, él es medalla de plata, es un trillador de los de verdad. Lorenzo, ¿cuáles son los secretos de la trilla de aquí de Balsequillo? ¿Por qué con caballos? Bueno, los secretos de la trilla es toda tradición. De los abuelos, bisabuelos, y antes se usaban las trillas para sobrevivir, trillaban para usar el grano, para hacer las vagas y sacar el grano para los animales. ¿Pero caballos? ¿Por qué caballos? Porque normalmente se utilizan mulos o animales diferentes, ¿no? No, pero antes había menos caballos y se utilizaban las vagas con los trillos, pero esto es más rápido, más eficaz y más... Si vas a trillar esto con vagas, te ves aquí un montón de tiempo, y así con los caballos es más rápido. Porque eso estaba viendo, ahí vemos que están parando justo ahora, deciré, porque es mucho más rápido y también es diferente, ¿no? Porque hay una persona en el centro que va guiando a los animales, ¿no? Es que lo guía a todos, ¿no? Es que lo mantiene, lo van parejando, que se quede atrás, esto, y lo van parejando a todos. Pues ya lo ves, deciré, las curiosidades que tiene la vida. Esta Valsequillo, una fiesta, como decíamos, tradicional, y que hay mucha gente que viene a verlo, porque está esto abarrotado. Esto es un éxito para ustedes, ¿entiendes? Un orgullo. Para nosotros es un orgullo, no, estar aquí y hacerlo, porque llevamos un montón de años un grupo de amigos haciéndolo, y más bien por tradición, ahora mismo por vicio, porque ya no hay poco trigo que se gane y demás, pero toda una vida haciéndolo, prácticamente. Pues ya lo ves, deciré, la fiesta del almendro en flor, una fiesta de tradiciones aquí, en Gran Canaria, concretamente en Valsequillo. Si quieres, luego hablamos, y te enseño otra de las tantas cosas que hay por aquí. Mira, te dejo con los caballos, a ver si vuelven a arrancar. Una imagen preciosa que nos llega en directo desde Valsequillo. Hace unas semanas les presentamos al mago CERAC. Consiguió la hazaña de descubrir en nuestro programa el número ganador del sorteo del niño. A ver. Coincide, ¿no? Sí, sí. Vamos a ponerlo aquí. ¡Bravo! Enhorabuena, bueno, un aplauso. Un aplauso. Una semana más tarde nos sorprendió a todos con este truco de escapismo que nos dejó con la boca abierta. Mira. Uno. A ver, ¿qué pasa? ¿Estará bien la chica? ¿Estás bien? Sí. ¿Notas algo? Guau, un aplauso. Dios. Pero, ¿cómo ha podido ponerse la chaqueta? Este hombre. A ver, voy a asegurarme. Pero, ¿cómo has hecho esto? Y hasta ahora yo me pregunto, ¿cómo nos va a sorprender Marta Mallorquín, el mago CERAC? Porque no se habla de otra cosa en Canarias. Hombre, y tanto de sí. Se habla muchísimo. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque la gente tiene ganas de vivir la magia. Y de salir un poco, escaparse un poquito también con los trucos de escapismo de lo que es su propia realidad. Entonces, nos hemos propuesto pasear la magia por todo el archipiélago. Por lo menos por Tenerife. Por eso nos hemos venido hasta Wimar, donde hoy, en la romería de San Antonio Nuñabat, hemos querido también traer a los magos de la lotería, en este caso al mago CERAC y a Sergio Dion, que ya están preparados para hacer un pequeño truco aquí para la gente del público que se ha venido hasta aquí a ver qué es lo que está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Espera, 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 todavía no, que no lo estamos viendo. Vamos a ver, no lo estamos viendo aún. Ya están empezando a hacer trucos y está todo el mundo mirando, pero a ver, volvemos a empezar. ¿Cómo será? ¿Cómo será? A ver. Se está sonando. ¿Están malos? ¿Están malos, CERAC? No. Bueno, a ver, y no hablan ustedes mientras hacen esto. Sí, 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 bueno. Pues cuéntanos qué está pasando. Tiene aquí las cosas de CERAC, y me da un poco de cosas, ¿no? ¿No, no, 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 no. Como somos muy amigos, pero tiene su, tiene su límite. Bueno, vemos de sí que es un pañuelo normal de papel. Sí. Mira, eso creo que no está aquí permitido pegarle fuego, a ver si vamos a tener... ¡Oh! Vale, lo hemos visto, lo ha quemado, bien, bien. ¿Qué creen que va a pasar? Pues no lo sé, la verdad, puede sorprender cualquier cosita. A ver, a ver, sacará un número. Venga, lo resolvemos. ¡Ah, venga, el aplauso! Pero estaba quemado. Estaba quemado. Bueno, pero esto no es nada de sí con lo que vamos a ver dentro de un rato, porque efectivamente esto no está quemado, pero dentro de un rato vamos a ver cosas como volando, ¿no? Como flotando en el aire. Mesa flotando, mesa flotando. Vamos a ver flotar cosas, no sé si es una mesa o qué, pero quédense pendientes porque dentro de un ratito volvemos con algo todavía superior. Que estén pendientes, que estén preparados con sus teléfonos móviles porque la magia de hoy es muy, pero que muy impactante. Ya se lo anunciábamos al principio del programa, una multitudinaria pelea que se producía esta madrugada entre dos grupos de jóvenes en las inmediaciones de la Plaza de Belén María, donde se celebra el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Patadas, insultos y golpes. Así lo grababan algunos vecinos de la zona. Todo ocurre en el primer fin de semana carnavalero de la capital, Gran Canaria. Los ánimos se calman cuando llega la Policía Nacional. Y estas otras imágenes nos llegan desde el intercambiador de guaguas de Santa Cruz de Tenerife. Patadas, golpes y porrasos es la brutal pelea que grababan en Santa Cruz, en la estación de guaguas. Dos vigilantes intentan reducir a un hombre de 30 años, presuntamente porque habría molestado a una menor de edad. Este se resiste, pero ¿cómo acaba esta historia? Es sábado 20 de enero. Varios pasajeros que se disponen a coger la guagua en el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife comienzan a grabar esta escena. Dos vigilantes de la estación intentan reducir a un pasajero. Querían identificarle porque presuntamente habría molestado en la guagua a una pasajera menor de edad. El joven de 30 años se defiende con patadas, cae al suelo, se resiste. Uno de los vigilantes le da varios golpes con la porra. El joven consigue levantarse rápidamente y de nuevo lanza varias patadas. Los vigilantes se defienden. De fondo se escuchan los gritos de varias personas pidiendo que paren la pelea. Incluso este hombre que ven se acerca para calmar la situación. Intenta separarlos, pero es totalmente imposible. Los usuarios graban y miran perplejos esta trifulca. Pero solo cuando llega la Policía Nacional, los ánimos logran calmarse y acaba por fin la pelea. Desde luego nos siguen sorprendiendo estas imágenes por este supuesto abuso de autoridad. ¿Se han extralimitado en pegar a este hombre? En todo caso, como cada semana, tomamos la temperatura de la calle. Que va, que va, que va. Como agentes a lo mejor están abusando un poco. Entiendo la actuación de los vigilantes porque a ver cómo te haces con esa persona. Fatal. Y en medio de la calle, no sé. De entrada, sin hablar con él ni nada. Le están pegando una paliza. Ese tío estaba acosando a una chica, me parece perfecto. No son maneras tampoco. Creo que la actuación de los vigilantes es correcta. Podría saber lo que pasó, pero vamos, que no justifica... Que no tiene sentido. Bueno, también el otro. Si hay que pararlo de cualquier manera, me parece perfecto. Esto es desagradable en todos los sentidos. Que no puedes hacerse de otra forma, si no es a palos. No me parece bien, no sé. Me parece un poco de abuso. Lo veo desproporcionado. Desproporcionado es cómo están los tíos acosando a las mujeres pensando que son de su propiedad. Trabajo en el mundo de la seguridad y conozco un poco el tema este. Podrían haberlo cogido, no sé, de otra manera, no darle leña así. Y no creo que pegarse a la solución, ni la del pasajero ni la de la policía. Tú te defiendes y te están pegando. No se debería actuar de esa manera. Y ya lo están viendo, un avión de Reino Unido con destino a Canarias tuvo que ser resviado a Faro en Portugal por culpa de un turista agresivo en absoluto estado de embriaguez. Esto es una escena captada por todos los pasajeros del vuelo. Y atención a estas otras imágenes. Un propietario de un edificio contrata a una empresa para desalojar su edificio ocupado de manera ilegal. Lo que empieza como un intento de mediación acaba así, como lo están viendo en imágenes, lanzándolos en seres por la azotea. Pero la cosa no acaba aquí. Juzguen ustedes mismos. Justo aquí, a las puertas de este edificio ocupado en el sur de Tenerife, se vivieron momentos de máxima tensión entre las familias que viven aquí y la empresa de mediación. Espera, 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 espera. ¡Venga, cándese razoncito! ¡Venga para acá, venga para acá! ¡Venga, mañana, pasado y todos los días de aquí y de adelante! Son muchos las familias que viven aquí. En este caso no han querido hablar delante de las cámaras, pero sí nos han asegurado que son los peores momentos que han vivido en su vida. ¡Mediadores! ¡Eso es mediar! ¡Eso es la mediación! Se vieron distintos niveles de tensión, insultos y agresiones verbales de índole homófobo, machista, violento, siempre provocativo, sobre todo en esos momentos de break o de supuesta calma. En los que uno ya no está grabando, siempre volvían a la carga, dando más... ¡Flaco, flaco! Así como le hicieron al coche, a nosotros también nos quieren agredir. Se ve el cuchillazo. ¡Están coaccionando! ¡Nos están coaccionando! ¡Ojo! Y bueno, son las vecinas y vecinos, sobre todo en especial sus hijos, los menores que viven en mi inmueble. Si no recuerdo mal, uno o dos niños de los más pequeños que no acudieron a clase el día siguiente. La ansiedad que tenían. Esto es lo que nos cuenta el portavoz de una de las partes, pero ¿cuál es la versión de la empresa de mediación? ¿Qué es lo que quiero hacer de pedir? Disculpa, en nombre de empresas, con las actuaciones. Lo que sí parece es que han llegado a un acuerdo. El acuerdo que llegaron fue que el propietario y la empresa de desocupación iban a respetar un tiempo mínimo que las vecinas entendían que tenía que ser hasta que los niños acaben el colegio. En principio, pues nosotros tenemos dudas. Les van a respetar y a respetar su espacio y no van a volver a enviar, entre comillas, a mediar a este grupo de desocupación profesional. Y arrancamos 2024 con una cifra que preocupa muchísimo. Solo lo que va de año, atención, cuatro personas han desaparecido en extrañas circunstancias. En Tenerife, los familiares de Ángel, Nazareno, Juan y José Miguel están absolutamente desesperados. Piden cualquier información que pueda dar con el paradero de estos canarios. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está? Preste mucha atención a estas fotografías. Ángel de la Guardia, 67 años. Se le vio por última vez el 24 de diciembre en Arona, sur de Tenerife. Nazareno Ragazón, 35 años. Desapareció sin dejar rastro el 28 de diciembre en Granadía de Abona. Su familia asegura que lleva un bastón para apoyarse. Juan Cabrera, 59 años. La última vez que le vieron sus familiares fue el 13 de enero, en La Orotava. Y José Miguel Herrera, 59 años. Se le perdió la pista en Guía de Isora, el 20 de enero. Todos han desaparecido a lo largo del último mes en la isla de Tenerife. El perfil de los desaparecidos en Canarias es claro. Hombres de entre 30 y 70 años que desaparecen sin dejar rastro. Unos datos que colocan a Canarias con el mayor número de desaparecidos del país. Porque solo en 2022 se denunciaban cada día 14 desapariciones en las islas. En total, 5.101 denuncias durante todo el año. Datos que superan a comunidades como Madrid o Cataluña. Y los datos apuntan a que casi el 92% de estas desapariciones son voluntarias. Datos sorprendentes que nos plantean una pregunta. ¿Por qué hay tantas desapariciones en Canarias? Cualquier dato, cualquier información, se tiene que poner en contacto, lógicamente, con la policía para intentar dar con el paradero de estas personas, de estos hombres que han desaparecido en las últimas tres semanas. Y vamos con otra historia. Se llama Vanessa Alice. Vanessa Alice es artista francesa y ahí la ven pintando un mural en una casa abandonada en la isla de Lanzarote, en el municipio de Teguise. Una imagen que desata todas las polémicas. Unos la consideran arte, pero otros es simplemente, para otros es simplemente un acto de vandalismo. Durante los últimos días, el patrimonio de la isla de Lanzarote ha sufrido un ataque en forma de mural. Durante su estancia en la isla, una artista francesa pintó este polémico dibujo en la fachada de una vivienda rural que data del siglo XVIII. Un acto que se ha hecho viral en redes, un lugar donde los canarios han aprovechado para dejar claro su descontento. A pesar del estado de la vivienda, los vecinos de Lanzarote entienden este acto como un ataque a sus bienes culturales. Hombre, eso está mal, mal, mal. Una total agresión a nuestro idiosincrasia, a nuestra cultura y a nuestro entorno. Si él se dedica a esas pinturas y tal, pero primero que lo ponga en conocimiento de las autoridades. Está muy bien que alguien quiera pintar algo y quiera dejar, si tiene esta capacidad de pintar, pero yo creo que tiene que preguntar. Pintar es pintar a una vivienda entera, no hacer cuatro más llangos. Y además que estamos sufriendo muchas agresiones de ese tipo a nivel bañarse en los jameos, ver cómo escalan volcanes para sacarse una foto para Instagram, millones de cosas a diario. Es una falta de respeto. Aquí, ahora mismo, Lanzarote es de todo el mundo, menos de los conejeros. Javier, ¿qué significa un acto como este para el Ayuntamiento de Teguise? Rechazamos este tipo de acciones ante un patrimonio, que aunque esté en ruina, pues es un patrimonio histórico del municipio de Teguise. Y toda esa actividad artística tiene su espacio en el municipio para poder desarrollarlo y no donde se ha desarrollado. ¿Y este mural, qué puede suponerle al artista? Como así ha trasladado el cabildo de Lanzarote, pues supondrá una sanción económica, la restauración, pero también yo creo que hay que, muy importante, concienciar a la gente que todas las certificaciones artísticas no valen en todos lados, sino tienen su lugar y su sitio donde poder exponerla. Desde el Ayuntamiento nos aseguran que desconocen quién ha intentado borrar esta obra, pero lo que queda claro es que el artista debe responder y restaurar la fachada. Y presten atención a este sonido que están escuchando, este es el titular. Un sonido muy, pero que muy peculiar, con el que se encuentran los peatones que cruzan a diario la calle Bravo Murillo en la capital Gran Canaria, justo cuando el semáforo se pone en verde. ¿Cómo se siente al pasar con un semáforo de esta forma? Como una vaca. Venía por ahí diciendo, ¿dónde está el rebaño? La verdad que me gusta bastante. Esto parece que el tema es un rebaño, un ganado. Hombre, te sientes un poquito ovejita o cabra, ¿eh? Me parece que estás chulo. Me parece que te están tratando como una cabra. La verdad que me parece una idea fantástica. Una gozada, una gozada. Indecesario, quizás. No sabíamos lo que era. Nos hemos sentido un poco extrañados, ¿sí? La verdad que yo me quería con un rebaño, o sea que bien. De todas formas ya nos tratan así como rebaño todos los días. Así nos hace recordar un poco todo el tema de la transhumancia. Me sorprende. Súper bonita, que nos conecte con el territorio. Como si estuviera en el campo, pero no. La verdad que es una cosa curiosa. Me ha encantado. Un poco raro. Me ha recordado un poco la vida rural. Me parece curioso, ¿no? Te recuerda un poco aquello que ya hemos perdido, que es la naturaleza al 100%. Que hay un rebaño de vacas o de ovejas por aquí. Al principio te choca un poco cuando vas a cruzar. Te hace pensar en esto de la muda, de la transhumancia. Qué curioso este semáforo. Un semáforo que nos conecta directamente con la vida rural. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta les planteamos lo siguiente. ¿Qué haría usted si se encuentra 700 euros olvidados en un cajero? Un chicharrero se los encontró y los devolvió a su dueño. ¿Pero usted qué haría? ¿Los devolvería o se los quedaría? Todo después de publicidad. Y además, atención, vamos a volver al hierro. Porque vamos a seguir conociendo a los lagartos gigantes de la isla. Y yo que ustedes iba preparando el móvil porque el mago CERAC en directo esta tarde hace magia. Promete un truco que nos va a dejar sin palabras, ahí le ven ya, preparándose para una, en unos segundos, cuando volvamos de publicidad, para un nuevo truco de magia impresionante. Nos vemos en nada, en unos segunditos. Estas son las imágenes que acaban de llegar a la redacción de 25 grados. Es la de una pelea multitudinaria de dos grupos de jóvenes esta madrugada en las inmediaciones de la Plaza de Belén María, donde se celebra, ya lo saben, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Patadas, insultos y golpes en el primer fin de semana del Carnaval de la capital. Los vecinos, ya lo ven, grabaron cómo se producía esta pelea. Así acabó todo. Seguimos en directo en 25 grados, son las 3 y 59 de la tarde. En esta cámara, es la mía en directo, ya lo saben, estamos preparados para sorprenderles con las mejores historias de Canarias. Y además, hoy estamos de estreno. Estrenamos, tienes un minuto, dos concursantes se enfrentan en plena calle ante un reto que tendrán que resolver en tan solo 60 segundos. Quien gane, señoras y señores, se lleva premio, un buen premio, ya les avanzo. Y presten atención, además, a las protagonistas de nuestro siguiente reportaje. Relleno de bombones de chocolate. Estas conejeras son las protagonistas de un vídeo musical del artista Valeria Castro. Ahí las ven, divertidas, pasándoselo en grande. Juana ha conseguido a lo largo de los últimos 40 años reunirlas cada fin de semana para jugar, pues ya lo ven, al bingo. Ponerse guapas, jugar y divertirse. 10 de la mañana. Y aquí me cito Juana, pero no la veo por ningún lado. A ver si llega, porque me tienen asco, a ver qué tiene preparado. ¡Hola, Carlos! ¿Qué pasó, Juana? ¿Cómo estás? Estupenda, ¿y tú? Yo perfectamente. Vamos para adentro y me cuentas qué es lo que vamos a hacer hoy. Sí, vamos. Resulta que estoy esperando unas amigas, que vamos a celebrar 40 años de que nos conocemos, que estamos juntas. Y nos vamos a poner guapas, y después que ya que estamos guapas, pues vamos a echar una partidita al bingo. ¡Venga, chica, no perdamos el tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! Y la línea que te he preparado para ti, no sé si te servirá. Ah, sí, sí, yo creo que sí. Chica, ¿qué tal? ¡Estamos bonísimas! Yo me encuentro guapísima. Mira, chica, ¿qué tal? ¿Cómo te queda? ¡Bien! Juana, ya veo que están todas listas, bien guapas. Ahora, ¿qué es lo más importante del día? ¡El bingo! ¡La línea! No se puede apostar dinero. ¿Ustedes qué se juega? A la ganadora del bingo, un trozo de bizcochón. Hecho hasta mañana tempranito. Va a comenzar el bingo de los 40 años que llevamos juntas, todo el grupo. ¿Qué dice el doctor? 33. El 66, las tetas. 69, el sechua. ¡Ay, ese es el que me gustó a mí, Mari Carmen! ¿Por qué, pana? Ay, porque es para arriba, papá. Si sería, no está para eso. El 12, a comer. ¿Y por qué, Mari Carmen, a las 12, a comer? Porque antes, cuando veníamos de la escuela, se comía a las 12. El 80. Línea, tengo línea. Correcta la línea. Seguimos para bingo. 67. ¡Bingo! Y Juana, ustedes esto lo hacen todas las semanas. Pues sí, lo importante en la vida es mantener la amistad. Y siempre hay temas de conversación. Y de vez en cuando, bingo, Lidia, eso es lo más importante. A mí me encantó venir hasta Lanzarote, me lo he pasado de luz. Pues yo me alegro que esto lo haya pasado bien. Porque lo importante en la vida es vivirla con amistad y con ilusión. ¿Ese cachito es para mí? Ay, sí. Es para ti, ya que lo ganaste el bingo, pues llévate un trocito de bingo. Por lo menos de recuerdo, ¿no? Juana, buenísimo. Que sigan ustedes así de felices. Me encanta que les haya gustado. Gracias a ustedes. Juana, eres todo una artista. Te mando un beso, un beso enorme. Es hora de volver a la isla del Meridiano para seguir conociendo a esos lagartos gigantes tan característicos de una isla preciosa. Y, Tiel, ya te veo. Seguimos conociendo de cerca estos animales que son únicos en el mundo. Es decir, como digo, que están aquí en la isla del Hierro. Fíjate, en este mini lagarto gigante del Hierro que tiene tan solo dos años. Y nos hemos venido hasta el laboratorio. Yo me voy a acercar por aquí, que sigo con Miguel Ángel. Él tiene, pues, un adulto. Fíjense en la comparación, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, efectivamente. Ese animal todavía no es adulto, es juvenil. Y este ya es un adulto que tiene, pues, más de 20 años, que ha nacido en cautividad. ¿Cómo es el proceso aquí en el laboratorio? ¿Qué es lo que se sigue? Bueno, básicamente lo que hacemos primeramente es identificar a un animal que tiene un microchip, así como este. ¿De acuerdo? Entonces le pasamos el lector. Nos va a dar la lectura de dígitos. Ese sería el animal 7615 que tenemos registrado en la base de datos. Vale. Luego procedemos a las medidas. Vamos a medirlo. Bueno, mire, fíjense, fíjense en esta parte de abajo, que no la podemos ver antes, ¿eh? Sí, efectivamente. Serían 25 centímetros de longitud cabeza hasta la cloaca y luego lo que es la cola. Sí, mira las patas, ¿cómo la pones? 22 centímetros, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Y después lo procederíamos, iríamos a pesarlo, ¿verdad? Para pesar el animal, sí. Ahora mismo, en invierno, pues un poco pesan algo menos, dado que no se alimentan, están inactivos parte del tiempo. Veamos la tapa por aquí, ¿verdad? Sí. A ver si la puedo coger yo. Toma por aquí. Como lo hemos tarado, vamos a ponerlo. Vale. El animal pesa ahora mismo 350 gramos, pero puede llegar a medio kilo, incluso en verano. Ese es un poco su peso tope. Sí. Sí. Pues bueno, la verdad que son impresionantes estos lagartos. Pues aquí vemos, ¿verdad? Huevas de cría. ¿Este año han nacido muchas? No, esperamos que a partir del mes de mayo se inicie el proceso de la reproducción. Pues lo último que te voy a pedir, Miguel Ángel, es que quiero coger al lagarto grande y despedir con él. ¿Deciré? Sí. A ver, guau. Impresionante. La piel, pues, con más madurez, ¿no? Se vean con más arrugas, esta piel está más lisita, está más rugosa. La verdad que impresionante. Unos lagartos únicos, una especie única en el mundo y nosotros los tenemos aquí en Canarias, en la Isla del Hierro. Y se los hemos mostrado en directo, cómo los preparan y cómo los cuidan. Y ahora es el momento de irnos hasta Balsequillo, en Gran Canaria. Ya saben que están en fiesta, las fiestas del almendro en Flor y Carlos. Creo que hay una tradición, atención, la del ordeño y posterior bebida de la leche, que ya estás preparado, ¿no? Así es, es decir, aquí me ves bien, bien, bien acompañado de esta preciosa vaca. Y además, también, por aquí hay más gente que nos va a explicar cuáles son las curiosidades de esta tradición. Conmigo se encuentra Milagro, ven por aquí Milagro, y ya vas a ver que ella tiene algo en la mano. ¿Por qué tienes esto en la mano? ¿Cómo se llama? Bueno, esto se le llama ahora escudilla, antiguamente escudilla, ahora un tazón, un bol, pero no, antiguamente es una escudilla. Y esta precisamente es del año 92 y tiene como la ruta del almendro en Flor, que es lo que celebramos hoy. Perfecto. Te voy a robar un momento para ir con Juan aquí al fondo, que estamos esperando a ver que está terminando de hacer sus necesidades la vaca. Paso, 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 Omar, paso, Omar. Ahí ves a Juan con su vaca. Y vamos a hacer, pues, de la teta a la escudilla, como explicaba Milagro. Esto es algo tan sencillo como poner este bol, escudilla, ahora llamado, pues, tazón. Y ahí lo ves, mira, mira, qué facilidad que tiene Juan, Juan. ¿Cuántos años llevas tú haciendo esto? Porque tienes una agilidad que da gusto. Toda la vida. Toda la vida. Pues esto, ¿tú de quién lo aprendiste? De tu padre, ¿no? De mi padre. Te escuché por ahí. ¿Tu padre quién era? Cuéntanos, porque era alguien importante aquí, por lo que escuché también. Miguel Suárez, un ganadero y agricultor de aquí, de la Pega y de la Aire de Mota. Ajá. Y llevo toda la vida con él trabajando. Mira, ¿cómo se...? Pues yo creo que con esto ya me da. Y ahora, pues, deciré, compañeros, Milagro los tiene por aquí preparados, pues, efectivamente, un poquito de gofio para darle el toque final a la leche. Sí. Y ya con esto, pues, tendríamos el mayor manajal. ¿Cuántos tazones, cuántas escudillas de leche con gofio me habré comido yo en mi vida? Pero, Milagro, no me la puedo tomar, ¿verdad? No, ahora no. Ahora, en esta época en que todo hay que tener un poco más de seguridad, higiene y todo lo que sea, pues ya no se puede comer como antiguamente se hacía aquí, que iba de la teta a la escudilla. Pues ya lo has visto, deciré, de la teta a la escudilla, una pena no poder tomármela, pero yo por mí me la bebería, con un poquito de cereales también. Bueno, pero ha sido muy bonito recrear las tradiciones de nuestros abuelos y bisabuelos. Y ahora es momento de volver con Marta a Tenerife y la magia del mago CERAC nos ha prometido que va a hacer volar cosas en directo, Marta. ¿Ya está todo preparado? Estamos un poquito nerviosos, ¿eh? Que hay mucha gente pendiente de este directo. A ver, ¿me escucha? Ah, a ver, ¿están llamando ahora a Marta Mallorquín? A ver, ahora sí. Ahora sí. Sí, estoy aquí de sí. Ya me oyes, ¿verdad? Ahora sí te oigo. Pero mira, estas son las cosas del directo, esto es lo que ocurre. Estas son las cosas del directo. Bueno, estamos ya preparados con el mago CERAC, que como estamos diciendo en todo momento, que cuando venimos a hacer magia en 25 grados es porque la gente necesita magia, ¿verdad? Y hoy en concreto, sorpresa, sorprenderá a la gente, porque esta mesa que estás viendo, Desi, que es una mesa aparentemente, pues, normal, que la podemos mover, ¿verdad? La podemos mover, a ver, muévela. Pesa un poco. Pues esta mesa, ¿qué va a pasar con esto, mago CERAC? Bueno, la mesa vamos a coger con nuestra mente, vamos a intentar de... Vamos a empezar a hacerlo, a ver. Vamos a intentar de flotarla y viajarla, ya que estamos aquí en Tenerife, en Wimar, pero vamos a intentar flotar la mesa por toda Canaria. Vale. Vamos, vamos a hacer que la mesa, bueno, vamos, no, va a hacer que la mesa flote, aunque si necesitas la concentración de todo el público que tienes aquí, está todo el mundo así mirando a ver qué es lo que pasa. Entonces, vamos a ello. ¿Qué hay que hacer? Tomar la puntita del mantel, concentrarse mucho, como estamos viendo. Espera, 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 que te digo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Está concentrado? A ver, venga, al público. Una, dos, tres. Ay, 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 ay. Pero a ver, a ver, a ver, pues, no hay nada debajo, ¿verdad? Ni por abajo ni por arriba, ¿dónde estará la magia en este caso? Súbela un poquito, ¿puedes subirla más? Desi, y se la sube. No hay nada, no se ve nada extraño, ¿no, no? Pues sí, claro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la va a coger de sus manos allá en Gran Canaria. Desi, ¿te la pasamos? Bueno, un aplauso fuerte. Nunca se sabe. La magia. Y el colofón final. Bueno, ¿y vamos a finalizar o no? Sí, ya rápido, porque nos tenemos que ir. Rápido. Pues nada, ponte un momentito. A ver, rápidamente, tenemos aquí. Súbete aquí, por favor. Venga, a ver. Quieren ver el colofón final. Colofón final. Sube, sube. Rápido, que nos vamos. Oh, miren. Curioso, de verdad, ¿eh? Miren qué curioso. Opa. Pueden aplaudir, ¿eh? Sí. Bueno, ahora viene lo más complicado. Quitamos mi mantel. Y cómo no, hacemos así y una mesa. Bueno, un aplauso, una mesa normal. Está claro que es una mesa normal. Es verdad, no tiene nada extraño, no tiene nada. A ver. Oh, no puedo. No, es que tengo lumbar, perdón. Tengo lumbar, sí, sí. Ay, cómo nos sorprende. Muchas gracias, gracias. El mago Cera. 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 Claro que sí, magia, magia en directo. En 25 grados, el más difícil todavía. Ya se lo avanzábamos al principio. Hoy, señoras y señores, estrenamos concurso. Dos canarios tendrán exactamente 60 segundos para superar el reto que le planteamos en plena calle. Quien gane se lleva un super premio. A los concursantes les decimos, tienes un minuto. 25 grados sale a la calle porque hoy estrenamos un nuevo concurso que se llama, tienes un minuto. Como ven, estamos en La Laguna y este concurso siempre lo vamos a hacer en la calle. Y pueden conseguir fabulosos premios. Tengo ya aquí conmigo las primeras concursantes. A Inoa, que tú vienes desde... Geneto. Desde Geneto. Qué frío. Bueno, abrigada está. Sí, sí. Y también a Begoña, que tú eres de... Taco. De Taco. Bueno, un taco un poquito más de calorcito, ¿no ves? Tiene el suéter un poquito más fino. Vamos a explicarles en qué consiste este concurso. Aquí tenemos dos boles rellenos de bombones de chocolate. Madre mía, 50 bombones cada bol. Y lo que tienen que hacer es conseguir, o sea, meterse el mayor número de bombones en la boca. ¿No entienden? Sin comérselo. Yo sé que le va a entrar la tentación de comérselo, pero no se lo pueden comer. Quien consiga meterse el mayor número de bombones en la boca, gana. Un fabuloso premio. ¿Están preparadas, están listas? Sí. Pues, vamos allá. Ya. Pues, vamos allá. Tiempo. Bueno, chicas, ¿cómo se sienten? Madre mía, esos bombones en esa boca, ¿eh? Qué lástima, te ganas. De luego, ahí, aguantarlos, estaban riquísimos. Estaban buenos, ¿no? Sí, sí. Además, se te queda el saborcito ahí final y te dan ganas de comértelo. Bueno, vamos con el recuento. Vamos a ver cuántos bombones te sobraron a ti. Vamos rápido. Uno, dos, tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. O sea, seis bombones. Oye, ¿qué te crees? Estupendo, maravilloso. ¿Crees que vas a ganar? Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos, seis bombones. Espérate, agárrame el micro, un momento. Ay, que se me caen. Estas son las cosas del concurso. Vamos a contar ahora los tuyos. ¿Cuántos crees que te has metido en la boca? Hombre, yo espero que uno más, por lo menos, que mi compi, que mi competidora, ¿no? Vamos a ver. A ver, aquí, competición. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Y cuarenta y tres. Por uno más. Begoña es la ganadora. Felicidades. Un aplauso para ella. Felicidades. Muchas gracias. Un bombón más, ¿eh? Estuvo reñido. Vamos a darte el premio que está en este sobre, que es nada más y nada menos que una habitación en el hotel Main Adege, en el sur de Tenerife, con desayuno incluido. Muchísimas felicidades. Wow, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Estás contenta? Bueno, muy contenta. El desayuno es mi comida favorita, me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por participar, Ainoa. A ti, muchas gracias por contar conmigo y enhorabuena, compañera. Pues seguimos. Vamos, ya hemos terminado nuestro primer concurso. Tienes un minuto, tenemos ganadoras, pero seguiremos haciéndolo aquí, en las calles de toda Canarias. Y tienes que estar muy atento porque tienes un minuto cada semana. Va a recorrer todo el archipiélago repartiendo muchos regalos. A lo largo del programa le hemos contado la historia de un chicharrero que se encuentra a 700 euros olvidados en un cajero. Decide devolverlos a su dueño todo un ejemplo, señores, de honradez. Y nosotros nos preguntamos si haríamos exactamente lo mismo o, en cambio, nos quedamos directamente con el dinero. Salimos a la calle y se lo preguntamos a todos ustedes. ¿Qué harían? ¿Lo dejarías ahí o lo devolverías? Si me lo encuentro y no hay nadie alrededor. Entregarlo porque probablemente le haga falta a la persona. Si está en la calle, es mío. A mí me gustaría que si se me perdieran me llamaran y lo devolvieran y ya cada uno con su conciencia. Pues depende del momento. Buscar el dueño, ¿no? Aparte, pensemos que hay cámaras. Cuando ves un cajero hay una cámara. Tampoco sé si la circunstancia, cuando se diese, me obligaría a quedármelo. No lo mismo decirlo ahora que decirlo cuando te lo encuentras. Un poco de cargo de conciencia, pues lo volvería a meter. Imagínate que cobra o que lo que sea, es que eso es el mes. Yo lo devolvería porque la culpa me comería viva. Si no tienes necesidad imperiosa, yo lo devolvería. Podría ser mi abuela que lo salgo y se le quedaron ahí. Yo no necesito eso ya ni para vivir. Lo que no es mío no me pertenece. Al tener ese dinero que está desesperadito. La conciencia me comería por dentro. Mariana, lo que les dejaría ir. Yo no quiero para mí lo que no quiero para nadie. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Con lo que tengo vivo muy tranquilo y feliz. Yo creo que hay que entregarlos porque ese puede ser el dinero para sobrevivir de alguna persona. Es decir, puede ser el sueldo de cualquiera de ustedes en casa. Bueno, ya todo está listo para celebrar en el escenario del carnaval de las Palmas de Gran Canaria. La gran preselección de aspirantes a drag queen del carnaval del mundo 2024. Largas colas, nervios, tensiones. La gala más esperada del carnaval. Con estas imágenes nos despedimos un fin de semana más. Ya saben que el próximo fin de semana volvemos para subir la temperatura de la tele a 25 grados. Que sean ustedes muy felices, familia. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá. Lo malo se irá.